A ver, no se trata de al que le quiten más piezas es el que gana, no, se trata de decir jaque mate, eso se trata de decir, ¿estamos de acuerdo? Sí. Uno, ajá, ahora sí, a ver, vamos a iniciar, ¿cómo comenzábamos? Con, ahí está, a ver, si tú haces eso mismo, ¿qué va a pasar ahorita? Van a quitarme la mano. Ah, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedes hacer? Ajá, 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 espérate, tú, tú todavía no sabes, ellos saben más que tú. Espérate, espérate, no puede caminar dos pasos, ¿qué más se guía? Este dos pasos. Sí, quita la mano de ella, por favor. Dos. Muy bien. ¿Qué ondas? Alfil tres. Pues sí, pero no todo el tiempo. Estoy pensando. Ya la moviste, mueve para un lado, no sé para dónde, pero muévele. No vuela. Muy bien. Alfil, alfil, este, alfil tres. Alfil, uno, dos, tres. ¿Qué le va a pasar si lo dejas en el tres? Lo saco. Entonces, di cuatro. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? En donde el rey lo... ¿Qué le estamos diciendo? Jaque. Ajá. Espérate, a ver, ¿qué pasa? Jaque. Si te dicen jaque, tienes que voltear al rey a ver quién puede tapar. Si puede tapar este, si puede tapar este, si puede tapar este. No, este no. Uy, entonces, ¿quién? El rey. Perfecto. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Lo van a dejar ahí? No. ¿Qué van a hacer ustedes? Nos vamos a comer. Ah, sí. Eso estoy enseñando. No, porque el caballo lo va a sacar. Ándale. Vas de gane tú ahora. Muy bien. Estás a punto de ganarte esto. Sí. Bueno, entonces, ¿a dónde lo pueden poner y que no les pase nada? A ver. Para acá. Ándale, ponlo ahí. Si yo digo que este camina dos pasos, ¿qué harían? El alfín. Sí, 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 porque... ¿Sí? Sí, sí, porque si este lo saca, este lo cuida y lo saca. Ándale, hazlo entonces, hazlo, hazlo. Yo voy a ir diciendo algo y ustedes van a decir, ¿hago esto o no lo hago? ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Lo van a dejar ahí a que se lo quiten? No, por eso. Ajá, entonces... Devuélvelo. Vamos a mover por acá. Así es, no pasa nada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Ey, 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 ey. No, 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 porque el alfín... Ándale. Entonces hay que cuidarlo. ¿Lo vas a cuidar o lo vas a dejar ahí? Lo voy a cuidar. ¿Y cómo lo cuidas? ¿Dónde lo puedes poner? Muy bien. Y ahora ustedes dicen jaque mate. Jaque mate. ¿Dónde pues? ¿Dónde? ¿Dónde? Con... Díganle. Con el peón. Con la lava porque saca el peón. A ver, a ver. ¿Es jaque mate? Díganme, ¿es jaque mate? Sí. Chécala, a ver. No, no, no. A ver, ¿no es jaque mate? No. A ver, saca la dama, pues, según tú. A ver, sácala. Sácala para que veas por qué no. No pierdas tiempo, sácala, por favor. Mira. Oye, la dama, sí. Ah, ¿verdad? Muy bien, es jaque mate. Yo les dije, pero yo no dije que lo pusieran aquí, o sí dije que lo pusieran ahí. No. No dije nada. Ustedes solitos, ¿te das cuenta? Entonces, tenías que decir, ¿dónde lo pongo, verdad? O decir, mejor lo saco porque me van a decir jaque mate. Ya lo aprendiste. Que era mejor sacarlo. O sea, era un sacrificio. Era un sacrificio. Porque era mejor sacarlo para que no nos dijeran jaque mate. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, eso tenemos que aprender primero antes de querer hacer eso de ponerte a todos el tablero. ¿Sí o no? Sí. Bueno, ni modo. Es mi razón por la cual no puedo ponerlos en todos los tableros. Es primero aprender aquí. Sí.